En los últimos tiempos, Khloe Kardashian ha protagonizado algún que otro encontronazo con los internautas a cuenta de su más que probada tendencia a retocar las fotos que de ella sube a Instagram, así como por su absurda negativa a reconocer los evidentes cambios físicos que ha venido experimentando a golpe de bisturí. En cualquier caso, el escrutinio tan intenso, mordaz y cruel del que ha sido víctima por parte de los comentaristas más entrometidos de la red ha llevado a la hermana de Kim Kardashian a reducir de forma significativa su actividad en la esfera virtual. Ella misma ha confesado ahora, en un nuevo episodio de The Kardashian, que las críticas que recibe de forma constante han afectado gravemente a su autoestima y le han llevado a optar por no salir de casa más de lo estrictamente necesario. Las redes sociales solían ser divertidas y un poco frívolas. Pero ahora están plagadas de trolls, y todo lo que haces desemboca en críticas. He llegado al punto de que pienso que es literalmente más seguro quedarme en casa, ha admitido durante una cándida conversación con su buena amiga Malika, a la que también ha confesado que le resulta muy complicado desconectar de sus haters. Ese es definitivamente mi objetivo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. A veces prefiero hablar sobre ello y desahogarme, ha añadido en su charla. Otro ámbito de su vida personal que se ha convertido en objeto de debate tuitero es su conflictiva relación personal con Tristan Thompson, el jugador de baloncesto con el que tiene a su hija True y que, asimismo, le ha sido infiel en tantas ocasiones que resulta difícil seguir la cuenta. Tras varios intentos de reconciliación, finalmente el noviazgo estalló definitivamente por los aires cuando salió a la luz que el deportista esperaba, un hijo con una de sus múltiples amantes hace cerca de un año. ¿Es que tienen que ver con todo, con mi imagen, con mi situación con Tristan, mi peinado está bien hecho? ¿Qué hace con esa risa? Créeme, intento mantenerme alejada de todo eso, pero cuando sales a la calle y los paparazzi te acosan con las mismas preguntas que tratas de evitar. Acaba deteriorando tu autoestima, tu confianza y la misma forma en que tú te ves, ha señalado Chloe en el espacio televisivo.